El equipo está muy mentalizado de que no somos favoritos ni mucho menos. Somos un equipo normal, que estamos aquí como todos los que estamos, que es ganar el Mundial. Tenemos que ir poco a poco. Hace dos años cuando ganamos la Eurocoma, me acuerdo que nadie hablaba de nosotros, y lo que hicimos fue ir partido a partido, partido a partido, siendo humildes, trabajando, estando siempre en segunda fila, y al final fuimos campeones. Yo creo que tenemos que ir con la misma mentalidad y no pensar en finales, ni en semis, ni nada. Lo que queremos es pensar en el primer partido contra Suiza y luego ya veremos lo que pasa en el resto del partido. Ahora mismo la clasificación del grupo es lo más importante, no pensamos más allá ni mucho menos. Tenemos que tener la calidad, que yo creo que indudablemente la tenemos, pero además yo veo un grupo muy competitivo. Con hambre de ganar, de ver que este tiene que ser nuestro momento, y yo veo eso, mucha hambre de título, y sobre todo de demostrar de que España puede ser la mejor en el Mundial. Gracias.